Emelec recibió a El Nacional en el estadio Banco del Pacífico Capwell de la ciudad de Guayaquil con el arbitraje de Luis Quirós, acompañado por el asistente número uno Edwin Bravo, el número dos Juan Aguiar y el cuarto oficial Cristian Guillén. La primera jugada iba a ser para el bombillo a los tres minutos Jordan Jaime, centro de López Pizano, el cabezazo de Jaime, salvaba Santana sobre la línea, se salvaba el equipo de los puros criollos. A los siete minutos el Nacional iba a llegar con esta de Diego Hurtado que quedaba en las manos de Esteban Drer. El equipo de Mariano Soso venía de empatar 0 a 0 con Delfín, pelota que se iba por arriba del travesaño del tiro libre ejecutado por López Pizano, el mejor hombre de la cancha en el partido. El Nacional iba a llegar a la apertura del marcador al minuto 35, gol en contra Ronald Johnson. La jugada por la izquierda, Manu Balda, el centro, no podía despejar Ronald Johnson y era el gol en contra. Ronald Johnson que a los 43 estuvo cerca de igualarlo, después del centro de López Pizano, el cabezazo de Ronald Johnson que reventaba el palo derecho de Johan Padilla. Se salvaba el Nacional. A los 44 llegaba Billy Arce, otra vez Padilla que resolvía bien y Billy Arce que la tiraba afuera después del centro de Romario que había dado rebote Johan Padilla. Se fueron al descanso con un amonestado Ronald Johnson de Melec. El gol llegaría para el empate Carlos Orejuela al minuto 49 del juego corrido al centro de López Pizano. El cabezazo de Vega, gran atajada de Padilla, pero Carlos Orejuela tras el rebote ponía el 1 a 1 en el segundo palo. Emelec crecía en su trabajo constructivo y llegaba por la derecha la jugada de cabezas que había ingresado desde el banco de suplentes y el gol de Billy Arce para poner el 2 a 1 del equipo de Mariano Soso ante el de Marcelo Zuleta. Los compatriotas técnicos que ahora veían cómo se daba vuelta el marcador. Manu Valda para el Nacional con el tiro libre. Casi sorprende, pero Esteban Drer devolvía con los puños. Emelec llegaba a los 74 con esta pelota de Luis Vega al segundo palo. Volaba Padilla y controlaba. A los 86 Emelec casi llega al tercero. Gorman Estacio. Tras el pase de Arce, atento estaba Padilla y fue tiro de esquina. La final entonces, Emelec ahora suma 10 puntos en la tabla de posiciones tras el triunfo de 2 por 1 sobre el Nacional.